¿Qué tal amigos de cancha? Qué gusto saludarles desde el estadio de Columbus en Ohio, donde Rayados perdió 2 a 1 la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este resultado adverso para el Monterrey, después de los goles del Cucho Hernández y también de Russell, quien, bueno, puso el segundo gol, el que definitivamente sentenció el partido. Por Rayados había anotado Maxi Mesa después de una buena jugada por izquierda de Jesús Gallardo y también después de un tiro al poste de Brandon Vázquez. De una última jugada de Germán Berterame en un mano a mano con el arquero local que no pudo mandar al fondo de las redes. Un partido que se vio afectado por la temperatura, sin duda alguna, que, bueno, se vivió una temperatura, se sintió una temperatura de 6 grados centígrados, lo que marcaba el termómetro. Sin embargo, fue una sensación térmica de 3 grados, 2 grados centígrados en la cancha. Los jugadores del Monterrey lo resintieron, salieron con guantes, se vio el frío y Rayados no encontró su mejor versión en el estadio de Columbus. Un Columbus ordenado, pero sobre todo contundente. A Rayados tuvo opciones, pero no las pudo capitalizar y ahora se jugará todo. Se juega la vida en la Liga MX y también en la CONCACAF en cuatro días. El domingo enfrenta al Necaxa por el pase directo a la Liguilla en Aguascalientes. Y después el miércoles en el Gigante de Acero jugará contra el Columbus la vuelta. ¿Qué necesita Rayados? Ganar. Ganarle a Columbus para avanzar a la final de la Champions Cup. Les recuerdo que siga pendiente de las redes sociales, de todas las plataformas, del periódico El Norte y, por supuesto, de cancha.